...por algo que todo el mundo ve aquí y es Davis el retirado Cortés, el retirado que es lo que ha pasado, que es lo que ha pasado ahí. No, pues lo que pasa es que en el New York Times salió una información que aseguraba que, sí, decía Davis Cortés retirado del estándar y de hecho yo la leí yendo para un show, o sea, yo iba para un show y yo leo la notificación del New York Times y digo, no puedo contradecir al New York Times, entonces cancelé el show. Porque salió en el New York Times que me había retirado, entonces dije como, ni siquiera soy yo que me retiré, sino el New York Times primero lo puso y yo como que me ajusté a ellos para no hacerlos quedar mal. Claro, no hay que contradecir al Mass Media. Oye, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, aparte de esa retirada, la retirada de Instagram, ¿qué es lo que pasó ahí? No, pues ya fuera de chiste, no, lo que sucedió fue que simplemente el stand-up dejó de ser rentable, ¿no? O sea, como que había un momento en el que se podía vivir del stand-up y luego hubo un momento en que cierto programa, que no voy a mencionar acá, pero donde se ofendía a la gente y demás con mucho ahínco. Algunos dirían con ánimo, pero ya serían exagerados. Yo uso ahínco, con ahínco de ofender, era la primera versión que ofrecía del doble del programa. Yo dije, ¿por qué no me llaman con ahínco de ofender? Porque había gente que no sabía lo que significaba ahínco y lo tuvieron que cambiar, seguramente. No, y además que siento que hay gente que tenía ahínco de ofender y hay gente que tenía ánimo de ofender. Incluso se puede hacer un spin-off. Ah, vale. Se me imaginan que tenía un spin-off llamado con ahínco de ofender. Serían estupides. Con ahínco de ofender. No, o sea, como que siento que fue un golpe, digamos, duro, pero también pues un baldado de agua de realidad. Darme cuenta a través justamente de Instagram y de varios shows cancelados, que la gente no tenía interés como en mi figura de comediante. O sea, como que le interesaba el personaje, comillas, televisivo, pues obviamente YouTube, pero pues YouTube es la televisión de la gente, de la generación de ahora. Un personaje televisivo, así fuera en YouTube, sí. Porque es que hay gente que lo ve a uno y le dice como, ay, usted es YouTuber. Y yo como, YouTuber, mis cojones. No, señor, es un tipo serio. Es un tipo serio. Pero, ¿a ti te molesta o te gusta que te digan YouTuber en la calle como, ay, YouTuber, no sé qué? Bueno, a mí en la calle no me dicen nada, al menos por ahora y doy gracias, pero a mí ni me molesta ni tal. Si al final, yo no vivo de YouTube, o sea, yo tengo mis trabajos y tal. Así que si alguna vez me dicen que soy YouTuber, pues bueno, no sé. Al final es otra etiqueta más. Me dicen muchas cosas al cabo del día. Si me pongo a leer los comentarios, bueno, tú también lo sabrás. Etiquetas tengo para vender, así que una más no me molesta. Pero me pareció, o sea, cuando de repente, porque nosotros teníamos esta charla, la teníamos hablada de hace tiempo. Y te fui a escribir a Instagram y había desaparecido. Y dije, bueno, no sé qué. Pero me sorprende que sea por, o sea, que tengas tan relacionado el concepto de estar en Instagram con el de las figuras de stand-up, ¿sabes? Claro, porque es que Instagram yo no lo abrí. O sea, yo como tipo serio jamás habría abierto Instagram. Porque yo soy una persona seria y respetable. No, digamos que yo como tú propio no habría abierto Instagram, sino que me lo abrieron mis amiguitos. De hecho, fue en la casa de Duván, donde vivía Duván en Chía, Duván Gómez. Él hubo un tiempo en que vivía en Chía, ¿no? Antes de que vivían en la famosa casa, cada uno que quedaba por acá, que era donde hacemos podcastinando y eso. Antes de eso, cada uno vivía en su sitio. Camilo vivía en Chía, Duván vivía en Chía, Gabriel vivía en Kennedy. Y yo aquí siempre. Entonces, como que en esa casa, ellos dijeron, profe, usted debería tener un Instagram. Y como acabó de salir el capítulo del Bebe Ibis, que era el 19, hasta hacía muy poco, los manes decidieron ponerlo así, como para que fuera el personaje de la serie. Y pues sí, la serie acabó y entonces pues como que se trató de darle... Incluso yo pensé en salir de Instagram casi desde la media hora de abrirlo. O sea, desde ahí estoy pensando en salir de Instagram. Antes duré mucho, o sea, agradezco. Entonces, no, como que sí, o sea, como que para mí era como una cosa laboral, digamos, una cosa laboral. Y como que sí, se acabó la serie, debía haberlo cerrado ahí, pero seguí usándolo porque dije, bueno, bueno, a lo mejor se puede explotar esto. Porque claramente no se puede explotar con libros. O sea, la gente de ahí no está muy interesada en el mundo de los libros. De hecho, mucha gente de Instagram me decía como, oiga, y entonces cada vez que yo sacaba un libro, ¿en qué parte de sus libros es que usted cuenta la infancia de Camilo Sánchez? Y yo, no, marica, ¿por qué asumen que la gente asumía? Y me decía, en su libro pudo ver cosas como las conversaciones de con el mismo ofender, pero transcritas, pero escritas más chistosas. Y yo como, ¿qué? ¿De verdad creen que un libro que estoy escribiendo es eso? Porque era muy chistoso, pero luego después, al principio me da rabia, pero luego después lo entendí. Dije, claro, es que para esta gente esto es todo, o sea, sí, entonces sí, obviamente sí. Ah, pero ya a veces veía que, bueno, ya has dicho, imagino que tampoco era rentable, pero sí que veía a veces que publicitabas en tu Instagram alguna conferencia o curso, ¿no? Que dabas sobre cines, sobre guión, sobre, bueno, diferentes cosas que hacías más allá de la comedia. Y que intuyo que tampoco... Eso funcionó al principio, pero luego cuando dejó de funcionar también fue como una forma de decir, bueno, esto tampoco está funcionando, porque la gente si no, o sea, digamos que así como hubo conferencias que se hicieron y salieron bien, detrás de esas hubo muchas que se cancelaron también. Y que pues obviamente esa cancelación implicaba la pérdida de un trabajo, de preparación y de... Porque así, digamos, fuera algo que lo que yo quisiera hablar y que, comillas, ya supiera, igual el solo hecho como de organizar unos materiales. Entonces, es un tiempo que se invierte y que se espera, digamos, a recuperar haciendo la conferencia y si hace la conferencia, sí es rentable. Pero cuando no veía que no era rentable hacer la conferencia o qué... Claro. Sí, como que decía, ¿cómo no? Pues tampoco no. Pues había como fans que mostraban mucho cariño, pero realmente dinero no había. Y si había mucha como cosa tóxica como de recibir exceso de hate, de haterismo, también exceso de elogio, de exceso de pendejadas, exceso de mujeres que no salían con nada, exceso como de intensidad en la mente, decir como, pero ¿sabrá que esta vez sí vas a vivir conmigo o no? O sea, ya me vienen cancelando tres martes seguidos. Sí o no. Y pum, lo bloqueaba uno. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo soy el que bloqueaba. Invirtiendo roles, tío. Sí, es que ahora invierto en todo. Sí, era una tensión ahí permanente también de eso. Y como que sí, no, como que siento que se volvió como una especie de vicio también. Para mí me gustaba mucho ver las conversaciones con fans. Para mí eran bastante interesantes. En Facebook sigue el formato, si quieres. ¿Tú no tienes perfil de Facebook para que seamos amiguis en Facebook? David, tío, pero que se van a reír con el chiste de David y tal, de los años y tal. Si ya nadie está en Facebook, tío. Pues, no sé. Siendo que hay una generación. Sí. Y ciertos círculos sociales que todavía están en Facebook, así como hay gente que todavía está en Twitter. Ah, bueno, yo estoy en Twitter. O sea, siento que obviamente también hay gente, digamos, más joven que se va sumando a X o Y de red social, pero siento que también hay, las redes sociales son generacionales. Sí, 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 sí. Y ahí Twitter nació con una gente, y esa gente es la que se considera verdadera twitera. O sea, como que los que van llegando los miran así como por encima del hombro y tal. Y lo hemos pasado con Facebook, porque sí, esa cuenta de Facebook yo la tengo hace como 15 años o algo así. O sea, uno se puede dar el dúo. Es también chévere esa experiencia de tener una cuenta, de cómo se comporta uno una cuenta que tiene hace 15 años. Y cómo se comporta uno en una cuenta que le abrieron unos amigos hace 15 días y que, bueno. Dice Tato, no todo es dinero. Ya, hombre, pero tienes que tener en cuenta, bueno, lo ha explicado él. No, yo no creo que todo sea dinero, pero pues sí, la rentabilidad es importante. Entonces, como que, porque de la rentabilidad vivimos. O sea, es que es el problema. Esos memes que circulan mucho de que somos el único, la única, nos creemos los más inteligentes como humanos, pero somos la única especie que paga por vivir en el planeta. O sea. Sí, un poco así, sí. Sí, es como, pero bueno, pero es que esa es la vida real. O sea, uno tiene, o sea, yo no le puedo salir con eso a la señora de la riendo, a decirle como, no, es que tengo, mire estos seguidores y mire que aquí esta gente dice, uy, el Bebe Davis, qué remate tan bueno, no sé qué. O sea, yo no le puedo salir con eso a la señora, a la señora no le importa eso, realmente. Oye, ¿y a qué se dedica entonces actualmente el Bebe Davis? Bueno, Davis en este caso, ya sería Davis. Sí, pues yo suelo ser detectivo privado. Ahorita estoy metido más como en el espionaje y esas cosas. Y siento que es un cambio, es un cambio lo del espionaje. Porque mucha gente dice, no, es lo mismo James Bond que Sam Spade. No, señor. No, respéteme. Pero, a ver, a mí, o sea, no sé cuántos espectadores tenemos ahora, pero no te conviene decirlo, ¿no?, tan públicamente. No, mentiras, tú que habías hablado de redacción de artículos y eso, hago algo así parecido, redacto preguntas de comprensión lectora para una empresa chilena que prepara estudiantes para las pruebas PAES, que es como la prueba de acceso a la educación superior, digamos. Vale. ¿A la universidad o...? Sí, 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 de Chile. Vale, vale, vale. Yo no sé cómo se llama ya en España ese proceso, ese camino entre el colegio y la universidad. Creo que el examen se llama... Bueno, cuando yo lo hice se llamaba selectividad. No sé cómo se llama ahora. Sé que tiene otro nombre, pero bueno, sí. Cuando yo lo hice se llamaba examen contra la viruela. Sí, no, pero es que hace tiempo, hace tiempo, hace bastante tiempo. Se llamaba palmada de recién nacido. Pau, Pau. Prueba de acceso a la universidad. Bueno, lo hemos bastante simplificado, sí, sí. Prueba de acceso a la universidad. Suele llamarse Compe o algo, sí. Entonces, en Chile se llama PAES y como que trabajo para una entidad que prepara gente para eso y también prepara gente para el ICFES aquí en Colombia. Entonces, ha estado bonito porque ha sido como un entrenamiento. Es que igual, pues, por suerte hay muchas líneas de acción. Digamos, me interesa hacer cosas literarias, cinematográficas. Me interesa hacer muchas cosas, crítica de cine, periodísticas también, ¿no? Entrevistas a cineastas colombianos, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo en Rayones del Cine. Y pues, obviamente, mi propia literatura, que obviamente, pues, desafortunadamente hay que reconocerlo. Y es que para mí la comedia no era la prioridad. O sea, la comedia en formato stand-up, ¿no? Digamos, como que la comedia como de hacer reír a mi interlocutor en una conversación casual es la que más me interesa y siento que en esa llevo como desde el año 3 de vida. Entonces, sí, o sea, llevo más tiempo que el más legendario de los comediantes, a menos que sea mayor que yo, obviamente. O sea, siento que, como decimos con Brian en el momento, hay como una suerte de comedia natural que, pues, se puede expresar en podcast, se puede expresar en literatura, se puede expresar en cine, se puede expresar con ánimo, se puede expresar en podcast en ánimo, se puede expresar en muchos formatos. Y el stand-up es solo uno de esos. Y digamos que no me molesta tanto el retiro, porque, bueno, porque primero el New York Times lo dijo. Y segundo, porque sí, porque igual puedo escribir novelas, igual puedo hacer podcast, o sea, puedo hacer otras cosas. No es que esté muerto realmente, sino que, pues, simplemente uno hace ese truquito estúpido. Pero es por la ironía, por el personaje irónico, más que todo. ¿Tú entiendes que el hecho ese de que no tengas esa motivación de querer ser comediante, también ha causado que no haya funcionado? ¿O piensas que realmente que no que es? Sí, claro. Sí, sí, no, sí, exactamente. Eso está muy bueno, muy buena la precisión. Porque sí, sí, siento que yo siempre me sentí como un poco extraño al lado de gente como Gaby, Gabriel Murillo, gente como Brian Mora, gente como El Niño, Camilín. Ah. Que se les daba mucho la pasión y como que sentían que eso era todo lo que tenían. O sea, eso era tal y como que yo decía, pues, sí, pero bueno, igual James Earl Roy también va a sacar novela próximamente. E igual, pues, Steven Spielberg va a salir tal película. E igual, pille lo que pasó con Goddard. E igual, no, o sea, como que yo siempre estaba súper interesado más en el mundo del cine y en el mundo de la literatura porque siento que son medios de expresión más ajustados a mi, comillas, personalidad. Siento que el stand-upero principalmente es una persona empática. suele ser una persona, él va a estar tal, pero exitoso, digamos. Suele ser una persona empática y que le gusta mucho hablar sin que les pregunten cosas. O sea, le gusta mucho ser escuchado, así lo hago a entender. Entonces, independientemente de que yo sea mejor o peor pluma que cualquier otro, o tal vez por eso mismo, el hecho de ser menos carismático y de ser súper introvertido hace que para mí hablar en público sea algo muy difícil. O sea, para mí es como, es muy difícil. Sin que me estén preguntando nada, es muy difícil porque es como, no, yo normalmente no hablaría. O sea, en cualquier situación yo normalmente no hablaría y estaría como en un rincón a punto de irme. O sea, en cualquier situación posible. No, obviamente en estas cosas así como de podcast y eso, obviamente sí porque pues ya hicimos toda esta vuelta. Pero normalmente yo no soy el que habla, a menos que le pregunten. Sí, la gente lo puede ver en con ánimo. O sea, yo en con ánimo realmente no soy el que lleva la voz cantante o la batuta como lo haría un Franco, como lo haría un Ibrahim, como lo haría un Brian. Pero sí que hacías intervenciones que sean bastante incisivas sin que te preguntaran, ¿sabes? El personaje, el personaje. Eso es muy Noguera, ¿no? Sí, sí, justo estaba pensando. Te iba a decir que sacaron un ultrashow nuevo hace una semana o dos. Sí, yo estoy al día. Yo tengo esa semana. ¿Qué tal te pareció? ¿Ese fue en dónde? ¿En Bilbao? Sí, es que se llama, creo que se llama... Tracking Bilbao. Sí, hacen uno todos los años. Sí, sí, sí. Hombre, no voy a decir que es de mis favoritos porque tengo ya el listón muy alto, pero a su nivel, a su nivel, tío, a su nivel. Está mejorando mucho en canto, está mejorando mucho en el canto. Está yendo a clases de canto y se le nota. Ah, ok. Es buen cantante. Por ahí vi una presentación del libro que hizo el libro de Rodrigo Cortés. Uh, brutal eso, brutal eso. Uy, nunca tenía con quién hablar de esto. No puedo hablar de alguien de esto. Sí, sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Yo dejé... Sí, 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 sí. ¿Por qué? En cambio, en podcastinando siento que estaba más libre. A mí mi formato favorito de todo lo que hicimos con ellos fue podcastinando. O sea, entre clasificado y podcastinando, es lo que más me ha gustado de la experiencia de crear o co-crear un producto con ellos, que obviamente también es muy chévere el combo creativo, ¿no? O sea, el parche, tú que ya ahora estás experto, por ahí me contaron los del New York Times también, y los del Miami Herald, los del país. ¿Qué otro periódico importante hay en España, además del país? El Mundo. ABC. El Mundo. De Madrid. ¿El ABC es de dónde? ¿Barcelona? No, creo que es de Madrid también. La mayoría son de Madrid, de hecho. ¿El ABC? No es muy conocida, pero sí que a mí me gustó mucho, bueno, la peli Concursante. La vi cuando yo empecé la universidad y me fue como un shock de cómo explicaba el sistema económico y tal. Me marcó, me marcó. Y en cuanto a la presentación, yo dejé un comentario en el vídeo. Es la mejor presentación que yo he visto en años, tío. Era una especie ahí de mini show de Noguera, con cierta complicidad incómoda con el tipo, con intervenciones del público. Sí, 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 sí. Brutal, brutal. Cole. No, es que igual Rui Cortés también tiene sus años haciendo Todopoderosos y Podcast, donde el tipo también mete su personaje irónico. Que, pues que sí, por momentos lleva la batuta y la voz canada, pero también el man es como el que remata burlándose de Juan. O sea, como que hay un juego de rol que, de hecho, yo debo confesar aquí ante tu público español y, bueno, internacional también, que muchas veces yo antes de ir a grabar con el Mundo Fender, yo me ponía un capítulo de Todopoderosos, porque para mí como que la mayor influencia siempre ha sido Todopoderosos. O sea, en términos de podcast cómico, pseudo-cultureta, pero también tildando la cultura pop, más a lo pop que a lo gafapástico, como dirán ustedes. A lo hipster, ¿no? O a lo hipster, sí, o a lo... Porque no han hecho, por ejemplo, un especial Berman, pero se han hecho un especial Spielberg, han hecho como cuatro especiales Spielberg, graban en Fundación Telefónica. Son como cuatro... Yo no sé si Juan Gómez Jurado es muy conocido allá como escritor de bestsellers. ¿El escritor? Escritor de bestsellers, sí. Un segundo, David, porque me dicen que se te escucha un poco bajo. Es que he tocado una cosa en el micro. Se escucha un poco bajo. A ver, un segundito. A ver, puedes hablar ahora. Hola, 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 hola. ¿Funciona? Bueno, ahí la gente me dirá si funciona o toca hacer algún ajuste. ¿Se le sigue escuchando bajo? Yo aquí en mis niveles lo veo bien. Igual la gente molesta mucho. La gente creo que me está tratando más de molestar a mí que a ti. Ah, no, aún un poco bajo, joder. A ver, listo. Pero yo me acuerdo de eso de las transmisiones, que había gente que por molestar... Es que el roast, la forma de ser heckler, digamos, en internet, es decir, como, eh, no se escucha. Y a veces uno como que... Y luego es como, ah, te hice creer que no se escuchaba, y sí se escuchaba y baja. Vale, ahora dicen que está arreglado, perfecto. Entonces, a Juan Gómez Jurado... Sí, sí, a ver, yo no he leído ninguno de esos libros, pero sí que he visto muchas de sus entrevistas cuando presentaba a uno, porque iba mucho a Late Nights de aquí de España e incluso ha hecho alguna colaboración en alguno con un poco de comedia. Y sí, sí, pero aquí se le conoce como un escritor... Severe, sí, básicamente, sí, es eso. Bueno, sí, él y también está Javier Cansado, ¿no? Sí, 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 sí. Es que ese tipo me parece que el personaje que hace en ese podcast es increíble porque el man llega sin las películas vistas y se agarra de ahí para decir como, no, esta vez no me vi las películas por tal cosa, y la justificación de esta... Y como que la gente no le pide que el man sea erudito ni nada, sino que sea el vago, el vago que siempre llega con una excusa, que siempre se inventa una vaina de... Ah, bueno, no les conté que conocía a Spielberg, pero no voy a hablar de eso, no sé qué. Y el man como que generó una intriga ahí, y luego después cuenta en la neta refalsa, obviamente. Es muy bueno el hijo de madre. Es un crack, es un crack. Él participa en un programa que hay aquí, o no sé si se sigue emitiendo, creo que sí, que se llama Ilustres Ignorantes, y lo que hacen son varios, cansados, salen varios, y plantean un tema, y básicamente lo que hacen es inventarse anécdotas en torno a ese tema, y es brutal las improvisaciones. Luego se van complementando unos con otros, sí, yo estaba allí, y tal. Y van, es brutal, es brutal. O sea, sí, sí. Ahí sale este man Ignatius, no sé qué, ¿cómo se llama este man? Ignatius Farray. Farray, ¿no? Parece que en esos formatos es, bueno, tiene una voz un poco... La risa tiene algo que molesta al oído. La risa del hombre. Entonces, por eso uno dice como, todo lo que dice es muy inteligente, y es muy chistoso, pero cuando se empieza a reír de sus propias cosas, hace un sonido que es molesto. Ignatius es un comediante que es como un poco también como Noguera, que hay que entenderlo, ¿sabes? Hay que entrar en su mundo, y una vez que ya estás dentro, pues se digiere todo mucho mejor. Pero es un crack, es un crack, es un comediante de referencia en España. Hay uno que mencionas mucho llamado Keke, ¿no? Keke fue... Yo no sé si conoces, aquí hubo un formato de stand-up, programa de televisión, que se llamaba El Club de la Comedia. y ahí iban varios comediantes de stand-up y, bueno, concursaban. Y Keke fue el ganador de la segunda edición, creo. Y se ha dedicado poco al stand-up. Él ha tenido programas de televisión, tuvo un programa de radio con Ignatius Farrai también, y no sabía yo que era conocido por allí, por Colombia. Pues en mi habitación sí, pero no sé si... No, lo que pasa es que, pues como por Todo Poderosos, también uno llega a otro podcast que ellos tenían, que se llamaba Cinemascopaso, donde como entre Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, entrevistaban a alguien del mundo español, pero que solía ser comediante, sobre una película en particular. Y era auspiciado por Coca-Cola. Y era... Entonces había uno en el que hablaban con Keke sobre Batman. Y Keke... Ah, mirá. ...muy crítico frente a la gente muy fan de Batman versus estos dos que obviamente son muy fans y van a defenderlo. Y pues obviamente cada uno con herramientas retóricas. Es una delicia ese capítulo Cinemascopaso sobre Batman con Keke. Uf, muy bueno. Pero estás bastante puesto en figuras del audiovisual de España. Estás diciendo nombres ahí que... O sea, yo sé quiénes son, obviamente, pero no mucha gente allí en Colombia conocerá. ¿Será? Pues en esta habitación se maneja información. Sí, ¿eh? Pero solo en la habitación. Ya en el baño se me olvida todo. Por eso no me salgo de acá. Claro, es que te nombra... El New York Times no lo nombra cualquiera. O sea, que entiendo que aquí hay nivel. Nos cuesta trabajo, nos cuesta un poco de trabajo poner un stream, pero más allá de eso, aquí hay nivel. Ah, pero el error no fue de esta habitación. Sí, ¿ves? Era de este lado, era de este lado. Creo que era de por allá, pero bueno, nadie está hablando de eso ahorita. Bueno, Davis. Señor. No lo tengo aquí, pero yo me leí dos ocasiones su libro, Interfaz. Oye, muchas gracias. ¿En dos ocasiones? En dos ocasiones. Me lo leí la primera vez cuando me lo compré y luego cuando hablamos de hacer la charla, habían pasado varios meses y dije, bueno, me lo voy a refrescar y me lo volví a leer. Además, bueno, no sé quién era el que lo decía, pero decía que era más importante releer que leer. Entonces, Borges decía eso. Borges. Bueno, supongo, sí. Sí, él hablaba mucho. No podía decir así, pero hablaba mucho. Qué crueldad. No, pero sí, se le conoce como el sabio ciego, ¿no? Desacreditando a Borges aquí ya. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Comencemos por el que menos te gustó. Pues mira, el problema vuelve a ser el mismo que teníamos al inicio, que hace ya más de dos o tres meses que me leí. Entonces, para el que no lo sepa, dice Soundy, pirateó el libro de Davis. Amigo, pagué más por el envío que por el propio libro. Que tú lo sepas, Soundy. Nada de PDF. ¿Por qué? No lo sé. Pero me lo hubieras pedido. Es que nosotros no tenemos contacto por WhatsApp o correo al menos. Sí, ¿no? Es que desapareciste de Instagram sin previo aviso, amigo. Es que ni siquiera una nota de adiós de WhatsApp. Entonces, ¿qué hago? Pero sí te pasa. Así trabajan los detectives privados. O sea, es como en Hit, como en la película con Robert De Niro y Al Pacino, ¿no? Que el tipo está armando una vida con la tipeja de Robert De Niro. Pero cuando tú tienes que ir, se tiene que ir. Fuera. Ya, ya, bueno. Funciona. Es que me formaron esas películas, perdón. No he estado yo tan puesto en el mundo de los detectives privados, pero bueno, todos los días aprendo. El caso... Pero sí, más o menos. Yo tengo aquí, lo que sí tengo aquí es apuntada, notas, que iba escribiendo conforme iba leyendo el libro. Y tengo aquí... Tengo algunas preguntas, porque a ver, para el que no lo sepa, chicos, Interfaz es un libro de, se puede decir, relatos cortos, podemos decir. Que no es un libro en el que se cuenta una historia única, sino que hay varias historias, pues, en el mismo libro. Son varios capítulos, o no sé cómo lee el tecnicismo. Varios cuentos, sí. Varios relatos. Y lo primero que yo tenía aquí apuntado es si el orden tenía algún sentido o es puro azar o pura, no sé, decisión tuya sin ningún tipo de intención. Pues no, pues primero agradecerte por la lectura, porque es muy generoso que alguien se tome el trabajo de leerlo y no, pues cualquier libro que quieras, mío, para mí será un gusto regalártelo sin ningún problema. Toca es que encontremos en contacto para que te pueda enviar PDFs, pero de una. No, pues es que realmente este libro de Interfaz fue una compilación de lo inédito, o sea, como si alguien hubiera hecho, porque digamos como que yo empecé a escribir más o menos como en 2012 y desde esa época a escribir con juicio todos los días, a lo vargas Llosa, todos los días sin importar qué, a veces más horas, a veces menos horas, pero todos los días. Y pues obviamente no es algo tan difícil, es algo más de disciplina y si uno logra, si uno escribe todos los días al menos una página, es factible que pueda sacar un libro al año, entonces yo puedo hacer un libro al año, sea un libro de cuentos o sea una novela. Entonces, en 2012 empecé e hice un primer libro de cuentos llamado Blinkers y otros cuentos y pues acá está incluido Blinkers en Interfaz, pero en ese momento ese primer armado eran los cuentos que salieron ahí entre 2012 y 2013. Luego ya después como que cada año se hacía o libro de cuentos o novela o algunos cuentos que incluso pues toman más tiempo, entonces como que realmente terminan mucho más en estar listos y como que finalmente cuando gracias a Yurahim di con la gente de esta editorial y se pudo dar la oportunidad de publicar pues habían pasado varios años desde ese Blinkers y desde otros libros de cuentos obviamente inéditos, entonces como que dije no, pues quememos bien el cartucho y tratemos de meter lo mejor de dos o tres libros de cuentos inéditos que había de años pasados, entonces ahí hay cuentos que van desde 2012 hasta el propio 2018, 2017 dependiendo y como que ocurrieron en momentos distintos las creaciones y simplemente es como si como simplemente un un grandes éxitos de algo que a nadie le importa porque igual nadie sabe ni le importa lo que pasó antes. Pero en cuanto al orden no hay pues en cuanto al orden como que dije pues había dos posibilidades porque por ejemplo digamos yo tuve esta discusión con Felipe Aljure un director de cine colombiano que iba a prologar el libro de 2012 que finalmente el editor incumplió el contrato y no se publicó. Pero entonces como que con él él me hizo la misma pregunta y pues chévere que coincidiera en eso porque es un director que realmente recomiendo a la gente de España si quieren ver el Colombian Dream o la gente de la Universal buenas películas colombianas muy duras. Este mano iba a prologar el libro porque es un libro que tiene mucho que ver con el cine y donde la mayoría de los cuentos tienen que ver con cine hay muy pocos donde no se mencionen cosas que tengan que ver con lo cinematográfico y como que el orden en principio pensamos como bueno digamos que por la tradición de gente como Chiver o de gente como Salinger como esa tradición norteamericana de cuentista que hacía nueve cuentos por ejemplo el libro de cuentos de Salinger se llamaba justamente Nine Stories ni siquiera tiene nombre así pero en adelante como que la tradición más ochentera tipo Raymond Carver por ejemplo o Tobias Wolff de lo que llaman realismo socio norteamericano esa gente empezó a hacer libros de cuentos titulándolos con el mejor cuento del libro como era el caso por ejemplo de Catedral de Raymond Carver entonces como que en mi caso como que yo dije como ok podría titularlo como el mejor cuento del libro o como el cuento que creo que pueden llegar a leer más pronto y darles una idea de qué es el libro como para ser honesto de entrada y no y no digamos por ejemplo arrancar con un bol bolsilleros o con un liquor sobre todo que son como más humanos sino no por lo friki de una o sea como por ciencia ficción que era lo que va a meter o sea como que acá puede haber ciencia ficción comedia absurda y otras pendejadas pero pero si me decido por qué quiero que lean primero ciencia ficción entonces dije como interfaz para que la gente lo lea primero sí o sí y si no lo pongo de primeras y lo puse de primeras igual porque digamos pude haberlo puesto en algún lugar y por el solo título la gente ya iba a ir de una a leerlo aunque si hay gente que lee libros de cuentos en orden me parece raro yo no leo libros de cuentos en orden tú sí yo el tuyo lo leí en orden a ver para la gente que no ha leído el libro el libro se llama interfaz y por lo que él ha contado él puso el primer cuento o relato también se llama interfaz y según entiendo fue el primero porque por un lado es el que más te gustó a ti o el que consideras que también es el que más le gustará a la gente la verdad es que para mí es uno de los que más me moló porque la idea me parece no vamos a hablar aquí del libro o sea del capítulo para destriparlo pero sí decir que la idea me parece bastante guapa bastante interesante tiene que ver con el cine tiene que ver con cámaras de cine que por cierto tengo aquí anotado que claro no lo recuerdo bien pero tengo aquí anotado que el nombre de las cámaras no son marcas reales bueno claro igual tú tampoco te acuerdas o sí no pues la frenta que quiso no sí claro no pues lo que sucede es que son puras pendejas puras pendejas sí como que hay un hay un cuento posterior donde donde pues que de hecho si es el que más me gusta el que más me gusta no es interfaz el que más me gusta es making of making porque tiene que ver mucho más con lo meta y demás interfaz me parece que eso es un cuento de ciencia ficción de pronto puede ser ejecutado competentemente esperemos y pues obviamente que lo que implica crear un elemento nuevo en el mundo y como que en su momento puedes creerlo lo inspiró la película Ocean's Eleven como que yo era muy fan de Ocean's Eleven y en el making of había como una charla ahí entre Clooney y Pete parchados ahí como en en la barra de un bar y como que mostraban que había sido robado con dos cámaras cruzadas y claro como que en algún momento pues como que dije chévere ese documento que le muestra a uno como lo hacen pero entonces yo me imaginé justamente lo que pasa en el cuento y es como que pasa con esa intersección como que es una es algo que se imagina alguien muy bobo y que normalmente uno se lo puede contar a alguien y puede decirle no pues tan bobo si ese as de luz si ese as o esa cosa que alcanzan a registrar no es no es física no es dibujable no es si no es como trazable y como que pensar y porque no si o sea de pronto si entonces hagamos pues no podemos en la vida real hagamos un cuento como que el escritor de ciencia ficción es alguien que se inventa cosas que pues que no puede digamos justificar como un invento real pero si puede especular sobre las consecuencias de esas cosas ¿no? como lo decía este man ¿cómo se llamaba? Darko Sovic bueno uno es teórico de la ciencia ficción que decía como que parte de la ciencia ficción era crear premisas contrafácticas crear elementos en el mundo que no existían antes como por ejemplo la máquina del tiempo o sea este man cuando Wells crea la máquina del tiempo creó un elemento que antes no existía y da para un género incluso y me sí crear un objeto como para hablar de cómo reaccionaría el mundo ante la creación de ese objeto incluso bueno se parte de una premisa ¿no? ficticia y tal pero sí que había había cierta crítica en algunos momentos en el relato a los ecologistas ¿no? por cómo se gestionaba el almacenamiento de la peña que se metía en la interfaz vi cómo partiendo de una premisa ficticia y tal sí que había cierta crítica ¿no? al ecologismo al movimiento ecologista también al comportamiento de la sociedad cuando podía cuando sabía que podía digitalizarse y desdigitalizarse o sea que sí que había ahí dentro de de la bueno no dentro pero a partir de la premisa ficticia sí que había una crítica que se podría aplicar al mundo real bueno de hecho se aplica al mundo real me parece un relato me parece un buen relato para para comenzar el libro y que va en consonancia con lo que es el resto del libro porque a mí por ejemplo que yo recuerdo que en la primera charla que tuvimos o en la primera o en la segunda no recuerdo no recuerdo de igual te dije que yo ya me había leído el libro y te dije que algunos relatos me recordaban a cosas de Noguera y tú me dijiste pues yo cuando escribí esto había algunos relatos que yo no conocía Noguera pero por ejemplo el de bolsillero que tú lo has nombrado antes a mí eso me parece podría ser para mí hay cosas que podrían ser una idea de Noguera porque es como sabes esto de Noguera que lanza una idea y parece que va a acabar pero luego la retuerce y encuentra una nueva perspectiva y luego dice vale ya hasta aquí dice no y te imaginas no sé qué pues bolsilleros me parece un poco eso el que se obsesiona con el bolsillo el que utiliza el agujero del bolsillo para dejar caer las cosas luego el que recoge eso que el otro tira no sé qué me parece un relato creo que no tiene que ver con el cine en este caso pero muy muy interesante sí es cierto sí tiene razón no tiene que ver casi con el cine pues digamos que pues ese relato está dedicado a un escritor que se llama Jonathan Lethem y surgió o sea digamos que hay un código obviamente que no sé dónde se va a decir pero ya se está diciendo y es que cada vez que se dedica un relato a alguien pues ese alguien más o menos como que algo estaba leyendo algo estaba consumiendo de ese alguien que inspiró el cuento porque digamos los cuentos no no siempre salen de solo de uno a veces por suerte salen de lecturas o de visionados o de tal entonces como que está leyendo una novela del máximo a huérfanos de Brooklyn ¿no? Motherless Brooklyn de la cual hizo una película después de Edward Norton que no me gustó en el 5 pero bueno de pecado había una que otra escena bonita pero el tráiler era muy bueno pero el resto para él pero la novela Motherless Brooklyn era una novela ni la hija de madre porque era como una especie de novela policíaca pero obviamente así como de alta cultura escrita desde el punto de vista de alguien que tenía Tourette entonces y narrada desde el punto de vista de alguien que tenía Tourette pero digamos el Tourette no el Tourette Camilín sino el Tourette más tradicional más como South Park de la grosería típica y tal y entonces como que estaba narrada usando esa voz y usando como esa perspectiva ese punto de vista con esa primera persona tan fuerte y era como uff era severa novela entonces había una parte donde el man decía que estaban investigando a alguien y salió un tipo con un cabán y él decía que tenía metidas las manos en los bolsillos y que parecía como si el tipo estuviera agarrando una hamburguesa por dentro del bolsillo o sea el man se llegó a imaginar eso y ya y luego después seguía narrando pero a mí esa como ese delirio del personaje parecía tan bonito como que como que y ahí como que surgió con el primer toque para empezar a pensar en una legión de bolsilleros y en una fila y bueno pues para mí estaba más como de pronto también como en Laura esta película argentina con Ricardo Darín como que el man se imagina como robar unos sitios de unos bancos donde él va a cobrar su sueldo de taxidermista y se imagina como robarlo y la película lo ilustra así uff pero que el man nunca hace nada y eso me parece como todo amargado y tal me parece así como alguien imaginándose que pasaría viendo una fila y como diciendo que tienen como estos los bolsillos y como inventándose una vaina así redemente tengo ahora la imagen del origen del cuento de agarrarse una hamburguesa por dentro del bolsillo me ha volado la cabeza claro esa novela es muy buena Modelers Brooklyn de Jonathan Leesem es muy buena novela a mí ese relato también me me moló y sea tanto es así que estoy leyendo aquí las notas que tengo el título de otros que no me acuerdo tanto y entonces por ejemplo tengo aquí Melómano Anómalo que creo que era el que iba de conferencias ¿no? el que se iba de conferencias pero solo no ah sí el que iba de conferencias sí, sí, sí vale, vale y tengo aquí apuntado yo no sé si te acordarás es que tengo aquí apuntado me encanta la reflexión a pie de página sobre el plagio pero claro no tengo anotado nada más no sé si tú te acuerdas yo lo acuerdo vale, vale entonces lo dejamos ahí no, espérate sobre el plagio no, pues yo me acuerdo que plagio en el mundo de las conferencias supongo sí, supongo que tú tienes que ver con eso pues lo que pasa es que digamos que en Melómano Anómalo se aborda desde un punto de vista extraño como un género que es como el cuento sobre literatura ¿no? y el cuento sobre sobre el mundo literario el cuento ambientado en el mundo literario que es algo que pues estos escritores tipo Roberto Bolaño tipo Vilamatas empezaron a usar pero que obviamente ya usaba gente antes como Pitoli y bueno, como otros que suelen citar y como que me parecía chévere hacerlo y de paso como que hubiera un man que estuviera re loco pero que pero a qué punta de carretas se infiltrara en sitios como sí, como si fuera una especie de cuento de espionaje pero en ese mundo pero en un mundo que pues es una bobada pero sí, no sé fue fue digamos lo primero que escribí después de escribir Ojo Mías después de escribir la novela entonces sí digamos que era un cuento también un poco como para descansar de lo otro Vale y y tengo aquí bueno, tengo aquí apuntado otra cosa que esta sí que quiero que me la expliques porque aunque no te acuerdes de lo que escribiste imagino que la idea la tendrás ahí en jugador jugador player number two jugador dos yo tengo aquí apuntado que dices por un lado dice los gamers de FIFA y PES no son gamers entonces yo quiero que te abras aquí delante de la audiencia y expliques primero eso y luego otra cosa que tengo que apuntar también ¿qué piensas de los jugadores de FIFA y de Pro Evolution? No, pues me alegra que me hagas la pregunta porque quería hablar de esto con alguien hace mucho y mi psiquiatra no me lo admitió me dijo no, eso no eso no vamos a hablar de su mamá y yo no yo otra vez con mi mamá no bueno el caso es que no el tipo el tipo no el personaje digamos que también siento que cuando un escritor escribe algo en primera persona no necesariamente dice lo que opina él está interpretando un personaje y es algo parecido a actuar realmente obviamente en este caso sí estoy muy de acuerdo pero quería hacer la aclaración por si acaso porque si era necesario que estúpides no, pues sí yo siento que no son gamers de verdad porque siento que el verdadero gamer sabe que la máquina está hecha para mejores cosas que imitar a algo que se puede hacer en la vida real como es jugar fútbol o sea todo el mundo juega fútbol así sea en el patio así sea en la sala de la casa en la cancha que queda a media cuadra o a dos cuadras por lejos si no se improvisa unas en un pastal o en un pastizal como dirían ustedes sí, no el fútbol está en todas partes y uno usar una máquina que simula cosas para simular algo así es como cuando lo pueden hacer uno yoga en el Grand Theft Auto 4 es como a ver no, tú opinas de eso no, no buena analogía la verdad que me ha gustado yo a ver yo considero que FIFA y Pro Evolution bueno ya que ni existe el PES creo ya es solo FIFA o eFootball creo que se llama ahora pero es un juego fácil o sea quiero decir es un juego para pasar un ratillo y tal pero desde luego no te no te no te mete en una no es tan inmersivo como puede ser ni siquiera el Doom que creo que es el juego al que principal al que al que juega el personaje del relato y muchísimo menos pues un Metroid o Zelda o algo así pero aún así tengo otra notación que decía el personaje no sé qué es lo que opinará el Davis auténtico detective pero ponía que que el Mario de las 64 era una aberración y yo me quedé cuando leí eso digo pero ¿cómo puede pensar el personaje eso? pues mira que hay un cuento exclusivo sobre Mario solamente pero no está en este libro lo que pasa es que la idea es hacer como una trilogía de cuentos con ese mismo personaje digamos entonces uno que está enfocado en el FPS otro está enfocado en las plataformas pero parte de Mario y habla como a todo el mundo de los emuladores y demás pero también hay mucha ficción súper loca y otro quiero que esté ambientada que tenga que ver de alguna manera con Half-Life o con eso pero no no se me ha ocurrido nada hay como algunas notas pero nada cerrado pero cerrados fijos dos este que leíste y otro más entonces Mario 3D ¿por qué es una aberración? sí porque siento que la plataforma tiene que ser en 2D plana o sea que va por ahí sí exacto o sea siento que ese es como la plataforma purista digamos siento que ya Mario no es una plataforma siento que ya es como un juego donde el personaje se mueve por un entorno muy abierto y puede que haya una que otra cosita parecida a lo plataformero pero no es plataformero entonces siento que está traicionando la visión por jugar a ser moderno y tal después porque están así que después cuando hicieron juegos de Mario para Wii y otras consolas volvieron a algo muy 3D pues obviamente muy 2D o sea muy lineal pero obviamente con modelado 3D y con cosas así como por ejemplo Rayman Origins y cosas así que son como que dicen si podemos hacerlo lo que pasa es que este juego depende de esta estructura entonces lo que podemos hacer con nuestro 3D es hacer modelos más bonitos y fondos más espectaculares pero la interacción tiene que ser en una sola dirección si no jodimos esto incluso crash es en 3D y es una sola dirección si es plataformero a mi ese también me gustó el de el de Jugador 2 y tengo aquí bueno Likker que era el de una obsesión por el beso era el el personaje el personaje siempre siempre tenía que apuntar el relato está basado en tu experiencia pero bueno ya veo que no que aquí hay una barrera que separa el personaje del escritor así que esa pregunta ya la de hecho hay un escritor de ustedes Enrique Vilamatas que lo mencionamos ahorita que el tipo cuando le preguntan eso el tipo dice como le preguntan siempre mi obra es biográfica tu obra es biográfica y él dice mi obra es biográfica en un 17% y dice así como porcentaje todo mira yo directamente pasamos a a entre líneas porque cuando lo estaba leyendo a mí me recordaba me recordaba mucho a Vilamatas pero por el el libro que tiene de de Bartleby porque aquí el personaje es como todo lo contrario a Bartleby es como que no puede parar de 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 hacer entrevistas era el el tipo que que estaba obsesionado con con el trabajo de hacer de hacer entrevistas incluso me me recordaba porque también nombra el silencio como o sea era como una persona súper súper profesional con la entrevista súper trabajadora y yo estaba pensando coño es todo lo contrario al personaje bueno el personaje original es de Melville creo ¿no? el Bartleby y y y y Enrique Vilamatas escribe Bartleby y Anco creo que es el título es Ancompanie y yo pensaba este tipo es todo lo contrario al al personaje de de Bartleby y incluso hablaba como el silencio como la importancia del silencio en en las entrevistas que al mismo tiempo no sé si aquí gente la gente conocerá Jesús Quintero que era un entrevistador que murió hace muy poco en en España también estuvo hizo programas en Colombia y en Argentina también y era es de los mejores en España yo creo que no ha habido nunca ningún entrevistador mejor que él y utilizaba utilizaba el silencio como era como su marca característica me recordaba mucho cuando pensé que incluso lo conociera por por ese detalle que nombrabas en el en el en el capítulo y tengo aquí apuntado tengo aquí apuntado que yo no conocía a Jackie Dinorcio que ahora en su momento lo busqué pero ahora no recuerdo quién es tampoco es un gángster ah vale no te voy a apuntar no conocía a Jackie Dinorcio no sé cómo se pronunciará pero sí que recuerdo que busqué información sobre sobre el tipo en en el momento que al mismo tiempo también es una cosa que me que me encanta cuando leo por ejemplo a 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 que es un tipo súper referencial de escritores películas de cine y tal y y de ahí o sea sabía ya que te interesaba y que habías conocido a a a vilamatas pero que se refleja también en en parte de los relatos que has escrito pues bueno ese es de 2012 y creo que en ese año no no estaba tan metido por vilamatas otra vez patiné pero de poco después pues si me gustaría mucho de vilamatas cuando me prestaron como este libro el man de montano que el man o sea gustaba mucho eso como del de falsificar formatos entonces como que falsificaba por ejemplo el formato de una conferencia y luego decía esto anterior fueron las notas para una conferencia y luego ya me fui metiendo por barter y eso y decía como ok este man le gusta la metaficción y demás no en su momento surgió porque yo soy muy lector de libros de entrevistas o sea a mí realmente el mundo de la entrevista me interesa mucho entonces yo soy muy lector me parece que la fuente digamos más rica y completa para aprender sobre cine es leer entrevistas y pues he leído entrevistas de Hawks de Ford de Fritz Lang y uno ya empieza a conocer como entrevistadores y luego ya después se mete por los entrevistadores que entrevistan escritores por Paris Review hay libros enteros de entrevistas pues la famosa Hitchcock Truffaut la famosa entrevista de Truffaut a Hitchcock y como revelando sus métodos y sus secretos etcétera entonces como que eso siempre me interesó y me interesaba sobre todo el hecho de que me gustara mucho de que me rindiera mucho leyendo libros de entrevistas y justamente en un libro de entrevistas a un actor porque yo no había leído libros de entrevistas de actores solamente leía libros de entrevistas de directores o de guionistas y pero entonces como que se me acabaron y entonces como que había uno que se me ha conversaciones con Al Pacino y lo hacía Lorenzo Grobel y me pareció re bonito porque era un libro donde en principio comenzaba con Pacino diciendo que no le interesaban nada las entrevistas y es un libro que recorre como 20 años de relación de ellos entonces uno ve como va creciendo la relación de ellos al mismo tiempo que le dan información sobre la filmografía entonces todo eso me pareció hermoso y hay una parte donde Pacino dice que tuvo un sueño en el que en el que solamente lo entrevistaban y ya en el que se dedicaba solamente a la entrevista y me pareció como una vera muy chistosa desde que fuera tan exagerado y no y pues qué tal que sí y qué tal que todos los demás se dediquen también a eso y bueno ya fue como imaginar oficios e imaginar que alguien los entrevistaba a ellos ya cuando había pasado algo hace mucho como que ese tono de algo que pasó hace mucho pero que uno apenas se está enterando me parecía chévere porque ellos como el formato dentro de esa provincia como ese tono en el relato de entre líneas creo que es el único o no sé si hay otro más en el que se utiliza ese formato ¿no? de nombre frase no sé si es el único o hay otro más ahora mismo no recuerdo pero imagino que por el tema del relato el formato también invitaba a ser así ¿no? o como lo planteaste sí claro sí claro sí la idea también era hacer algo parecido como a un falso documental o sea como que a mí me interesa mucho el formato del falso documental en el audiovisual y me ha interesado siempre sobre todo por el hecho de que aquí en Colombia pues hay un hay un falso documentalista o bueno hay un director de documental legendario que hizo un falso documental legendario que se llama Un tigre de papel ¿no? y como que mucha gente creció con ese documental así como por allá allá en España que supongo que fue muy famoso cuando hizo 15 días el propio Rodrigo Cortés o no o eso casi no famoso no seguro seguro es que ya te digo Rodrigo Cortés yo he visto cosas suyas pero tampoco crea que es muy conocido no diría a la iglesia ni nada de eso no llega a ese nivel ok bueno él tiene un falso documental que se llama 15 días y está muy chistoso es muy bueno está F de falso de Orson Welles está bueno Selick de Woody Allen la propia Tech de Money Run como que siempre me ha gustado mucho ese formato porque me parece chévere como esa apropiación del lenguaje del documental esa crítica a como el documental informativo es una narración simplemente usando X o Y códigos pero sigue siendo una narración todos esos juegos entre documental y ficción pues obviamente me apasionan mucho y sobre todo como el reto como de falsificar haciendo como si entonces como obviamente tenía mucho libro de entrevistas pues que me interesaba mucho y que podía consultar por estar aquí mismo en mi biblioteca o podía tener usar como excusa leer más tipos de entrevistas para investigar en realidad solamente estaba satisfaciendo mi vicio de leer entrevistas y ya y no o sea como que me parecía chévere esa manera de que el vicio de uno se convirtiera o se capitalizara en forma de de un producto artístico o sea como que ese vicio de alguna manera me daba el tono de poder decir como bueno estos manos suelen contestar así pero sería chistoso si contestaron así como que también ese hecho como de distanciarme y decir no eso no lo estoy diciendo yo lo está diciendo Zuluaga o lo está diciendo Pedraza lo está diciendo tal como que me permitía mucha mayor libertad o sea como cada vez cuando me decía lo estoy diciendo yo uy que pena decir tal cosa no 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 eso lo está diciendo Zuluaga cualquier cosa con él regáñenlo a él también me parecía chévere ese juego ¿te ha llegado alguna vez no de este libro o de cualquiera alguna represalia de algún tipo por eso o no ha llegado a ese nivel no ¿con quién? ¿pero por qué? no bueno ya sabes que la peña la gente a veces es muy no realmente no yo realmente el libro yo no siento que se lea mucho en Colombia o sea siento que igual pues ese libro tiene una distribución muy somera que es la que la editorial puede hacer que igual es es una cosa muy casi que irrisoria y entonces no es como una distribución como la que puede hacer Planeta como la que puede hacer Random House Fundador y como la que puede hacer Anagrama más que una distribución una difusión porque como que el libro si está distribuido en librerías pero pues no hay alguna campaña por ejemplo de marketing audiovisual o que haga que la gente se entere de que el libro está en librerías que es lo que pasa con una película una película se estrena pero no se estrena y ya o sea se estrena y uno se entera de que se estrenó porque pum le aparece una cosa en Google o en un anuncio de YouTube le aparece algo o hay una valla o sí pero no es como lo de pongo ahí y ya entonces no ha pasado gran cosa tampoco ¿es rentable escribir un libro? escribirlo sí vivir de él no o sea como que si es un arte rentable en el sentido en el que es más barato que hacer una película o sea hacer una película es muy caro y uno sí o sea uno se la pasa como con llamamos aquí en Colombia pajazos mentales pajazos mentales que son como sí como ensoñaciones de bueno escribir un guión y este guión si Spielberg se interesa y lo compra va a ser tremenda película pero pues eso nunca va a pasar entonces no termina de hacer la obra entonces le toca escribir obras que pueda hacer y entonces todo ocurre de diálogos de personajes y ya se bueno en fin termina siendo teatro filmado no termina pasando nada así muy grande y lo cuente pero entonces siento que con que con la literatura uno sí se puede permitir crear cosas crear mundos crear personajes crear cosas y ya que esté creado pues que se publique o no ya es otra cosa pero ya está creado y ya uno puede descansar de esa obsesión es también de alguna manera como salir de una obsesión cristalizándola en forma de producto entonces en ese sentido no me cuesta nada como a un creador de cine si le cuesta hacer realidad su visión entonces no me cuesta nada pues tiempo y esfuerzo y ya pero no me cuesta nada entonces en ese sentido sí es rentable pero que de dinero no porque le pagan al escritor el 10% por cada ejemplar y los ejemplares no se venden casi y si se venden uno no sabe si realmente se están vendiendo los que le están diciendo que se venden o no claro bueno en fin y ¿estás escribiendo algo ahora? algo o sea me refiero a escribir algo con objetivo de publicarlo porque imagino que escribir estarás escribiendo prácticamente ya como rutina ¿no? quiero decir como como tú has dicho ¿no? para desahogarte o para incluso como por vicio por hobby pero con objetivo de publicar algo estás escribiendo pues ahorita estamos estoy escribiendo como una columna para el periódico El Espectador sobre cine colombiano sobre una película concretamente que se llama Los Reyes del Mundo y se hacen unos comentarios sobre como cierto tipo de cine justamente colombiano es percibido allá en Europa o sea como cierto tipo de cine o como Europa está leyendo Colombia desde desde los premios que le da a cierto cine y como esa lectura que Europa quiere ratificar que tiene de Colombia pues Europa entre comillas estamos hablando de ciertos festivales europeos pues realmente está está condicionando lo que se hace en las escuelas de cine también ¿no? porque las escuelas de cine como que dicen mire este tipo de películas se están premiando necesitamos enseñarle a los chinos a que hagan películas así para que nos la premien por favor porque es que no podemos decir que somos nosotros si no nos lo dice otro sí muy raro entonces como que quiero plantear ese tipo de discusiones y estoy escribiendo un artículo hace un tiempo ahí pues obviamente notas y ya pero ya estoy como perfilando la versión final para mandarlo a ver si se publica entre hoy y mañana creo que ya mañana porque ya veis muy tarde y en en cuanto a en cuanto a producción audiovisual youtubera que bueno ya has dicho que no no te sientes cómodo con la etiqueta pero bueno tienes canal de youtube y creo que de hecho hace poco subiste algo porque a mí me saltó la notificación no lo vi tengo que decir no lo he visto pero pero vas a subir cosas ahí de de constante o ha sido algo esporádico no pues sí estuve en algún momento subiendo cancioncitas homosexuales pero pero como que la gente respondió bien al principio y luego ya después como que dejó de importarle entonces como que ya bueno entonces no subo más porque igual también eso implica un trabajo de edición entonces como ok igual porque igual tengo como otro trabajo lo que les digo y ese trabajo vivo y ese trabajo tengo que dedicarle tiempo entonces como que como que ya dedicarle tiempo al mundo de youtube instagram y esas cosas instagram cero facebook y esas cosas ya es como en los tiempos libres ya no es como que estoy ahí todo el tiempo entonces como que estamos haciendo un podcast con jose cuberos y con laura pardo que se llama doña estéreo y es que lo estamos subiendo a youtube entonces tal vez eso fue lo que te saltó la notificación un podcast que hacemos de conversación entre dos porentones y yo que soy un muchacho en el en tu canal o el canal doña estéreo no en mi canal en mi canal ahí hay 10 capítulos son conversaciones entre dos porentones y yo y el comentario si y como que también digamos que turistía pues estuvo bien y funcionó bien pero entonces ahorita estoy ya más haciendo como estas cosas por mi cuenta ah bueno también tengo el podcast rayones de cine que ese también pues demanda un tiempo lo que implica pues entrevistar a alguien y obviamente preparar lo que sea y pues ahorita estoy ya entrando con una fase como de cubrir algunos estrenos colombianos como para que el podcast de alguna manera sirva de algo digamos ¿no? porque digamos que también me molesta un poco como esa típica entrevista generalista que le hacen a los cineastas colombianos que duran por ahí 5 minutos 3 minutos y que naras de decir no es que las redes sociales exigen poquito tiempo y poquita duración entonces hagamos una cosa mediocre que dure 5 minutos y entonces les preguntan bobadas que cualquiera les podría haber preguntado como ¿y usted cómo se llama? César uy no uy buenísimo bueno sí entonces como quería también como pues como yo soy consumidor de libros de entrevistas y agradezco cuando hay una entrevista bien hecha que le saca información bien hecha o bien sacada al interlocutor que puede ser un cineasta un guionista un libretista o lo que sea pues me interesa también hacer ese servicio de yo sacarle información a un cineasta contemporáneo para que la entrevista quede ahí y la consuma el que quiera entonces como que estoy ahora en esa labor y bien sí eso es lo que estoy pues también quiero hacer ahí como un falso documental pero pues no quiero hablar tanto de eso sino más bien hacerlo porque sí me interesa como el género del falso documental claro iba a preguntar eso si en cuanto más allá de bueno de estas pequeñas de los podcast y tal que tienes si te planteaba algo así tipo como me has dicho que eres fan tanto de las entrevistas como del falso documental hacer un proyecto enfocado a eso sería interesante la verdad si claro si estamos haciendo un falso documental sobre doñas justamente y como que doña estéreo es de alguna manera una excusa para convencer a Laura de que protagonice mi falso documental porque ya he entrevistado a todos los que están alrededor la idea es que hay una revista que se llama Ser Doña Hoy que es una revista especializada en doñas que es como la atalaya de las doñas pero también es como la revista Time o el New Yorker de las doñas o sea como que tiene artículos así como medio cursis pero también tiene artículos así como súper sesudos de micromachismo si bueno hay muchas fotos de gatos obviamente y hay anuncios de pijamas también y de macetas como dice usted o de materas oye no no dime no el caso es que si el documental trata como de eso como de hablar de un mundo donde existe esa revista y que apunta que es también crear un objeto ficticio en el mundo así como puede ser la interfaz pero el objeto ficticio no es topía no es una revista y como que hay gente así súper seria diciendo no si esa revista mi número favorito está estoy haciendo como eso mejor dicho entonces estoy como en eso pero pues la protagonista está un poco real ya está casi todo lo demás listo pero bueno entonces estamos en eso convenciéndola yo es que he visto bueno yo al igual que a ti conocí al resto del del cabo verso y veo que como que cada veo que hay gente que digamos aprovechó en el buen sentido de la palabra el el estar ahí en el foco que dio con ánimo de ofender y se han montado sus proyectos paralelos como Sancocho trifásico ¿no? que están Kulo Kulo Tauro Dubán Danny Ocean estaban ahora haciendo el por la ventana los Camilos están con con su con Fox News aquí está la pegatina en ningún momento bueno yo sé que tú estabas involucrado en Turiste Anda ¿no? eras el que el que editaba Turiste Anda y es que la cámara sí también y de cámara y en ningún en ningún momento te interesó montar algún proyecto separado del stand-up en el que no te encontrabas del todo cómodo pero es algo relacionado con comedia o decidiste tirar por 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 otro camino diferente de raíz no pues es que realmente siento que que no o sea crear otro tipo de producto de comedia que pegue es algo que puede pasar o que es una fortuna que pase es una excepción que pase porque creo que igual si le aposté a que digamos por ejemplo mi podcast de rayones fuera en principio informal como que se diera un poco de rostear al invitado de vez en cuando como que se diera un poco como de meter anécdotas de vez en cuando así raras súper absurdas y que ese fuera como mi formato de comedia porque yo sentía que era más fluía mejor en el formato podcast como podcastingando por ejemplo pero entonces pues claro digamos que eso eso dependía de hacer sociedad con alguien más y pues esa sociedad nunca se dio o sea no se dio y como que sí como que perseguir a la gente y decirles como ay por favor métanme ahí es como no tampoco pero entonces tampoco se dio como que sí digamos un coqueteo con Gabriel como para hacer un podcast pero en algún momento como que él simplemente se desinteresó y no volvió a hablar del tema y fue como raro con días pasó algo similar con cancioncitas como que en algún momento parecía que realmente era nuestro producto pero entonces él se empezó a interesar por zancocho y por otras cosas y como que descuidó tanto cancioncitas al punto de que se murió el proyecto entonces como que sí hubo intentos creo pero entonces ya cuando uno dice como dependo del tiempo de otra gente y de la coordinación de otra gente que igual la está rompiendo con sus propias cosas y está ocupado con sus cosas pues entonces no voy a hacer mis cosas y sí pues como que rayones para mí era ese producto para mí la gente me dice como no tienes producto llego pues tengo una columna del espectador a través de varios podcasts tengo varios podcasts tengo libros yo cuando te pregunté sobre un proyecto paralelo a Kado me refería concretamente bajo la rama o sea dentro de la rama de la comedia porque entiendo que hombre sí que hay rosteo como me has comentado y tal en esa época pero entiendo que es un tinte más serio ¿no? sí puede ser sí sí como que sí dependo de otra gente y pues no se dieron alianzas con otra gente entonces sí como que no sé fue como bueno pues voy a hacer mis cosas entonces así fue la actitud sí 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 no a ver tampoco quizás incluso si lo hubiera forzado tampoco hubiera salido ¿no? sí 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 digamos que sí es raro porque sí mucha gente me lo pregunta yo casi pues digamos que no sin tratar de ser grosero y nada siendo digamos lo más empático que puedo como que trato de decirles no o sea es que no es porque yo no quiera sino que simplemente como que los parches se unieron se armaron y ya y como que hubo bueno que yo estaba como ah ok o sea tengo que seguir con mi vida bueno pues todo bien eso haré y ya pero entonces la gente a veces se imagina como no sé como no sé qué se imaginará la gente sí sí pues básicamente es raro que uno de la nada uno no tenga ningún producto parecido con ánimo pero pues no sé no sé no surgió y y entonces es un un portazo definitivo al stand-up el el tuyo o quizás de la misma forma que no se dio en su momento puede pillarte en un futuro con ganas y decir mira creo que por alguna razón tengo un texto que yo creo que puede ser potente voy a probarlo en un open mic voy a acercarme aquí a ver si si conecto con la gente o hay gente que hay muchos casos de comediantes que han dicho no y no han vuelto pero no sé si es tu caso sí no pues no sé es raro porque si a veces uno sueña con no con volver sino como con parpadear y ya estarse bajando la tarima y ya como que la gente le diga o bien o mal pero ya estarse bajando es como ahora ya está bien pero no pasa y parpadeo así fuerte a ver si pasa y no no mentiras no pues es que sí o sea para mí es extraño porque a veces sí por ejemplo hace poco con un compañero del podcast Doña Estéreo que se llama José Cuberos él es uno de los comediantes que está empezándose a parar desde 2020 hacia acá es decir después de la pandemia hacia acá a raíz de ser fans de Conánimo y de Ver Conánimo entonces pues es fue un choque porque bueno por algo ahí que yo le había hecho le debía acompañarlo a un Open porque yo hacía mucho no iba a un Open o sea hace casi como un año no iba a un Open y lo acompañé a un Open en el barrio Castilla bueno que es un barrio ahí al sur de Bogotá y para mí fue muy extraño porque me sentía como sí como si estuviera noveno como en esas pesadillas donde uno se despierta y está como sí como todavía en la prepa y como que tiene que presentar la tarea de álgebra y uno es como no pero ya me gradué yo me acuerdo que yo ya me gradué y ya y yo hice una maestría y todo y trabajé y todo porque estoy aquí otra vez porque no yo no quiero no se siente así y como que sí como que fue chévere pero como que sí en algún momento no no me sentí con ganas de pararme y dije no sí y todo el mundo estaba como muy ansioso y muy como con ganas de pararse y yo me sentí como avergonzado de decir como no yo no tengo ganas de pararme o sea fue como sí porque no sé no sé lo que pasa es que también siento mucho una inseguridad rara y es como que veo sobre todo en un open como que la gente empieza a hablar de ciertas cosas y veo que se ríen o sea los comediantes empiezan a hablar de ciertas cosas y veo que la gente se ríe como que digo como uy no yo ya no me voy a parar aquí no o sea si se ríen de eso no tengo nada que hacer o sea si se ríen de que mencionó a Bad Bunny o algo así o sea no no tengo o sea no perdón no entonces también siento como que sí como que de pronto o soy muy malo o no machete no igual pues obviamente uno tiene noches buenas y funciona y ha tenido cosas buenas pero siento que a nivel industrial no funciona y porque la gente no paga por verlo a uno y como que siento también como que ir a opens me hace sentir raro como volver al colegio como ¿no? es raro porque la gente no va entonces no tengo donde ejercitarme digamos segundo porque me están llegando notificaciones y no sé de qué ahora creo vale sí que sientes como que ya es un espacio al que no perteneces quizás ¿no? que ya pasaste por eso y tampoco tampoco tienes mucha intención de volver al menos de momento pero bueno yo creo que has dejado un poco como la puerta algo abierta ¿no? no lo has cerrado del todo y bueno no sé quizás vemos en un futuro Davis The Comeback en lugar de El Retirado Cortés tío yo no sé tío a mí yo lo he hablado muchas veces aquí porque comento sobre todo con comediantes que empiezan que es que es muy complicado subirse al escenario y ver que algo que has estado trabajando luego lo sueltas y la gente no ríe o no conecta de la misma forma que tú esperabas y a veces eso por supuesto genera inseguridades en el comediante seguro porque claro pero al mismo tiempo ese mismo texto lo pruebas en otro en otro contexto y pega muchísimo y sí claro es que es es raro pues a mí digamos una de las cosas que teóricamente parecen raras además de que es extraño hablarle a otro a alguien que no me está preguntando nada es el hecho de pues de que uno tiene la ventaja de que el público reacciona inmediato a lo que dice el comediante y entonces le puede más o menos indicar por dónde ir o sea esto te lo estoy comprando esto no esto te lo estoy comprando esto no entonces siento que el comediante empieza a condicionar lo que escribe para acomodarse a eso que sabe que funciona que es literalmente para darle a la gente lo que quiere entonces siento que de alguna manera el artista como que se arrodilla ante el público y le pide como permiso o sea necesito de tu aprobación para decir lo que tengo que decir obviamente uno ve gente como Bill Hicks por ejemplo y uno dice como ok Bill Hicks es un man discursivito que también al man se traga muchos silencios porque digamos que los analistas de Bill Hicks no dicen suficientemente en voz alta o sea susurrados sí a veces pero no dicen suficientemente en voz alta que el man se traga mucha miércoles se traga muchos silencios y bueno luego sale con un rematazo muy bueno y pues levanta todo pero tragándose muchas cosas del man ser incómodo de confrontar de ser hostil entonces siento que así como tú me decías de Ignatius y de Miguel Noguera y bueno no sé si pasa lo uno con Berto Romero o con o con Buenafuentes que se llama el otro sí 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 ellos digamos Berto Romero es también así comillas raro uno como como Ignatius o no 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 Berto Romero bueno Berto Romero de hecho él ha hecho stand-up pero digamos que no no es su principal es decir cuando alguien nombra a Berto Romero no lo primero que se le viene a la cabeza no es que es comediante de stand-up a pesar de que lo ha hecho pero cuando lo ha hecho es más stand-up clásico de viniendo de aquí viniendo de mi casa al teatro me he encontrado con no sé qué y a partir de ahí desarrolla la idea y pero no no es nada nada que ver con con Noguera que bueno es otra otra movida dice aquí Guzman dice yo a veces pienso en ir y pararme a un open pero me da miedo mi respeto para esa profesión tan difícil de hacer reír pues la verdad que sí no no está bien está bien no igual como que sí o sea esa gente es que es tan apasionada siento vergüenza de serlo al lado de ellos como que sí aguanta de pronto incluso mañana miércoles voy a algo que va a hostear José Cuberos pero pero sí es que es es muy extraño para mí aunque también de alguna manera también hay que probar volverlo a hacer teniendo digamos ya el sustento garantizado por otro lado siento que también hay uno puede pronto arriesgar más y como decir no me importa porque igual claro igual no importa pero entonces sí yo no sé también digamos si por ejemplo digamos un un Noguera o un Ignatius digamos por ejemplo en ciertos pueblos de España les va peor que en la capital o ellos son efectivos siempre en todo lado bueno bueno Ignatius bueno Ignatius tiene de historias de shows fracasados cientos con Noguera lo que sucede es que Noguera empezó bueno tú ya lo sabrás Noguera empezó actuando en la facultad en bares y tal pero ya hoy día Noguera lo que hace es una actuación al mes en Madrid creo que hace otra en Barcelona y la gente que va a su show sabe a lo que va por eso lo que estaba comentando antes de que el comediante se arrodillaba ante el público y como que le pedía permiso yo creo que depende un poco del estatus del comediante porque gente como Noguera y tal la gente va allí y sabe a lo que va y y y espera consumir algo que ya ha visto en internet o en otros shows que ha ido antes y tal es como eh un poco hamburguesa salvando las diferencias como una hamburguesa del McDonald's tú ya sabes sabes lo que has comprado sabes que va a estar bueno sabes que tal y y y que iba a decir ay que me quedé con las ganas que estuve en Madrid fui a ver un show de comedia y y estaban las entradas agotadas pero tengo necesito ya necesito ya un un ultra show en directo es decir yo creería dice alguien yo creería que el público de Davis no es el público común que va a ver lo de Kado será Carlos hombre la gente no pues no no sé si es que igual también decir eso es un poco o sea generoso por parte de la gente pero también eh si es como el niño chiquito que dice como ay no no pegué entonces por eso el público es tonto no o sea no me parece que vamos a tomar esa línea pero si creo que digamos en términos de comedia eh colombiana como que la comedia colombiana tiene exactamente o sea mejor dicho encumbra exactamente a lo que necesita siento yo o sea siento que es una selección natural o sea siento que el que tiene éxito es porque de alguna manera el mundo lo necesita o sea necesita esa voz en ese momento probablemente porque sea la única que pueda procesar pero igual necesita esa voz no 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 igual eso no eso no lo dije yo eso lo dijo el personaje el personaje tal cual menos mal sí entonces como que no pero igual lo digo sin mala onda y nada o sea lo digo bien relajado y es sí o sea como que siento que pues no sé si funciona igual en España porque ustedes son el viejo mundo pero pero aquí en Colombia con los viajes que he hecho y esas pendejadas siento que hay o sea hay cierto tipo como de material y cierto tipo de cosas que son efectivas en públicos y que uno puede decir que son efectivas porque escucha que funcionan varias veces en diferentes sitios y que más que ser buenas son efectivas y que ese efectivo efectivo es lo que causa risa inmediata como el jump scare que es como pum sale algo y pum no se asusta ese tipo de risa y y pues obviamente siento que esa efectividad pues es la que posiciona gente y la que esbanca gente porque digamos si alguien no es efectivo en términos comerciales también no llena shows no le compran boleta pues eso quiere decir que las productoras que son las que organizan las giras por el país y que tienen ya colonizado el mercado de los bares y y en los sitios pues obviamente no se van a fijar en uno porque van a decir no pero es que usted tiene sus seguidores pero pero el último show que hizo lo canceló no no tiene ningún producto en internet puede que tenga un show de una hora y que usted me diga que lo va a hacer bien pero no veo que haya un respaldo de fans entonces nos tocaría trabajar además para llegar a ese pool o sea para aglutinar a ese público en esos bares en cambio si llamamos a X o Y persona esa gente ya de una ya se va a llenar entonces también fue algo de eso como decir como pues oye yo quiero intentarlo pero si la industria me cierra las puertas y el público no responde pues bueno tampoco les voy a rogar o sea tengo que igual tengo que pagar la rienda o sea así ustedes no compremos entonces pues fue como bueno pues hagamos otras cosas y ya ¿Quién consideraría que son en Colombia los más efectivos? ¿Cómo lo has denominado tú? Pues por ejemplo Franco Bonilla es muy efectivo obviamente también es muy efectivo porque es muy buen storyteller y es muy perro viejo y tiene muchos muchos recursos pero también es efectivo porque digamos el gordo charlatán que digamos el arquetipo que le encarna el gordo charlatán es alguien que es que es muy empático en ganarse la gente o sea es efectivo sobre todo por su personalidad tiene una personalidad también como de hablar mucho y de ser quien convence pues que es como el paisa que es muy bueno no lo estoy describiendo no lo estoy diciendo ni que sea mal o nada si no lo estoy escribiendo diciendo que es muy bueno siento que por ejemplo un Sebastián Rincón es muy efectivo que también tiene el dispositivo muy afinado muy buenos obviamente Camilo Sánchez es muy efectivo y Brian Mora por las mismas razones que ambos encarnan o sea dentro de su discurso están hablando como del personaje pobre que la logró claro eso es el monomito clásico eso es el viaje del héroe clásico la gente casi que está programada culturalmente para responder a eso o sea eso en esa narrativa es como uy 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 se va para allá y es igual es re bueno porque también ambos son muy buenos con técnica y tienen ese plus de que supieron seleccionar muy bien a su personaje o encarnar muy bien a su personaje y escribir líneas a ese personaje y ese personaje realmente vende mucho bueno siento que Gabriel empezó siendo muy efectivo pero también se está arriesgando mucho por ejemplo en ese show último que lanzó que yo no sé si tú alcanzaste a ver el de en qué piensas aún no lo vi me van a matar en el chat pero aún no lo vi vi el anterior sí que lo vi el de mi primer aborto sí que lo vi bueno por ejemplo en mi primer aborto ya hay un riesgo que hace Gabriel y es volverse más storyteller o sea como que dejar de ser un alguien así que remata con sus líneas digamos grotescas y demás y su personaje sino sino que también empezar a a contar anécdotas como que como que después de lo que pasó con Frutinho y eso como que el man tuvo que empezar a ver para dónde iba y parece ser que tomó esa dirección y está bien que de alguna manera también siente que él dice que está muy influenciado por Franco y que obviamente Franco lo ha ayudado mucho en ese proceso pues igual ellos son muy amigos pero pero sí siento como que muy loable porque digamos en el show ese caducado que yo trataba también trataba de implementar un poco eso pero digamos con mis propias influencias que es el storyteller el que narra una anécdota y dentro de la narración mete remates o exagera cosas para meter chistes pero digamos que el hilo conductor es la anécdota en vez de decir la rutina la anécdota es de muchos de los que salen en Kado y tal habla muy muy bien de Franco en el sentido de como de de mentor ¿no? como de el padre ¿no? como se dice ahora tú en cuanto a comedia ¿de quién dirías que aprendiste más de toda de toda la peña de Kado? ¿a no llenar shows de quién aprendí? de Malandas de Joel Malagüe pero en cuanto a técnica en cuanto a teoría teoría de stand-up no pues yo digamos que Gabriel y yo crecimos empezamos juntos ¿no? somos como compañeros de generación y como que entre los dos pues uno va yendo al open y va escuchando cosas pero no es que realmente alguien lo haya sentado lo haya formado a uno pues digamos porque uno es más introvertido y menos amigable que los demás o sea uno se la pasa solo como un hombrecito entonces digamos que por mi lado sí hubo un momento en que parchaba mucho con Ibrahim hasta que hizo algo que molestó pero bueno vamos a ver eso pero sí parchaba mucho con Ibrahim y a Ibrahim me mostró mucho digamos por ejemplo Bill Hicks me mostró Carlin me mostró cosas porque yo hasta el momento solamente he escuchado sí como a Noguera a Piedraíta a Piedraíta y a Don Gediondo que es otro colombiano a Luis Ikei a Luis Ikei por ejemplo pero por ejemplo no conocía Stanhope no conocía otros entonces como ver que algunos comediantes le mostraban a uno comediantes que le decían como oiga ese man por esa línea que usted dijo está el chiste ve hacia este man que uno empezaba como a explorarlo ya como cuando uno estudia la historia de la literatura o la historia del cine ya empezar a tomárselo en serio y explorarlo así de ver shows de analizarlos de tal pues sí siento que Gabriel me enseñó mucho en ese sentido por supuesto ¿y considera que tú enseñaste a cosas sobre todo a los nuevos que iban llegando quizás o no yo les decía alejense de mí niños niños no soy como no 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 yo no no pues a ver no esta conecta es muy pesada no pues sí pues no no tanto como que me acuerdo que recién 2020 empezó como a medio normalizarse abrieron un open muy cerca de aquí en un sitio que se llama la tapioquería que de hecho como que algunos underground fueron grabados ahí los últimos fueron grabados ahí en la tapioquería entre la tapioquería y origen porque hubo como dos últimas grabaciones en fin uno de esos últimos tapioquería el caso es que una vez yo fui y estaba como sentado en una silla y se me acerca un muchacho que yo nunca había visto y para mí fue raro ir porque no había visto a nadie o sea todo el mundo era muy nuevo y eran muchachos y como que se me acerca y me dice como hija es que yo voy a pasar en un rato será que le puedo decir mi rutina y yo como uff eso es como charla con fans no yo simplemente dije como uff y ya y como que el man se rió y se fue pero pero fue muy chistoso porque fue como que extraño es muy raro porque sí o sea yo no sabría qué decirle yo sí me acuerdo que una vez creo que tallería como con 420 doctor 420 en este espacio y realmente era muy complicado para mí ayudarlos a cualquier cosa porque como que como que ellos ya estaban muy o sea ellos habían aprendido a escribir stand up yendo a ver stand up o sea ellos eran primero público de stand up y entonces como que empezaron incluso a ser fans de ciertos comediantes tal pero entonces ya veían lo que más o menos solía funcionar y con base en eso escribían entonces cuando venían de pronto aquí a tallerear conmigo me decían el chiste y yo decía pues no me gusta mucho el remate pero vemos por aquí y me decían no 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 es que este ya es de los que funciona este fijo funciona y yo como ah bueno entonces era como algo raro porque como que si no se podía digamos desarrollar y si diciendo que igual también a mí me interesa como no igual lo que les digo o sea no es que sea el hiperperdedor que no puede hacer un show no puede hacer reír la gente puede hacer reír la gente pero y aguantar una hora más o menos hora y media más o menos pero comercialmente no funciona pero bueno en fin si eso yo no todo tío como que que piensas que eres menos que piensas que puedes hacer menos cosas de las que realmente te puedes hacer tío me da esa sensación como que tienes cierta inseguridad en ti mismo creo no lo sé puede ser no pues es que también hay algo que me parece importante aclarar y es que la comedia de con ánimo y la comedia de stand up es muy distinta es decir son códigos muy distintos y si bien ahí sí reconozco que soy el mejor del universo en la comedia tipo con ánimo no mentiras franco digamos si estoy medio dormido franco uff no me puedo molestar no pero sí digamos si bien reconozco digamos mi rol y mi personaje en con ánimo y pues lo que la gente ha dicho y como lo ha valorado positivamente también digamos que tuve que vivir el hecho de que la gente iba a los shows de stand up esperando eso claro y lo que yo le ofrecía era otra cosa y claro la gente no reía o reía menos en principio ya creo que después aprendí un par de técnicas y empecé a escribir un poco chistes un poco más comerciales y empezó a funcionar mejor pero en esos primeros años digamos tipo 2019-2018 yo tenía mi propio proceso precorario y pre ese mundo que era mi proceso de open maker y en ese proceso pues tenía mi exploración que era muy tindando a lo no de era y a ese tipo de registros más del absurdo de juego de palabras no sé qué y como que a mí no me importaba si tenía éxito o no uno quiere pero yo iba en la mía pero entonces claro sucedió lo de la comillas y eso le obligó a uno a cambiar dinámicas muy de ya para allá bueno el caso es que sí o sea como que siento que sí no recuerdo de lo que estamos hablando sí pues como que no es que haya fracasado del todo sino que sí siento objetivamente que realmente el stand-up es un arte para otras personas o sea es como 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 fútbol o como cosas así como que siento como que lo hice porque tocaba hacerlo por el trabajo digamos es como digamos si uno tiene un empleo en el que le mandan a sacar fotocopias y uno saca fotocopias y luego después se retira ese empleo uno ya no quiere poder sacar fotocopias o sí bueno no sé es un mal ejemplo no pero creo que lo he entendido creo que lo he entendido oye y en cuanto a la repercusión social te sentías o te sientes no lo sé famoso en Colombia del tipo de ir a sitios y que te digan el bebabies y te hagan te recuerden remates de cado y tal o eso no no pasó pues a veces me hablan de reacciones de Porto Taco me dicen uy la cosa había un capricho no no pues sí pasa pero o sea digamos que pasaba de manera muy así brutal en 2019 después de la pandemia por suerte bajó mucho y después de que yo de que pues pues no desaparecí digamos que de que desaparecieron los productos donde salía porque digamos que sí esa es la otra como que siento que si podcastingando siguiera así como por ejemplo Todopoderosos ha seguido por más de 10 años o como otros podcast han seguido por varios años que incluso hasta en algunos casos 10 años es bajito o sea si uno mira las estadísticas de podcast españoles 10 años es poquito ¿cierto? tú me dirás que sí, sí hay algunos de mayor duración sí, sí bastante de hecho claro entonces como que el hecho de que se haya truncado el proceso de podcastingando al que yo le estaba apostando muchísimo por ser como el formato donde me sentía más cómodo fue también como frustrante fue como como fue como y ya digamos que como que pues yo por suerte como soy medio misántropo y muy introvertido pues como que a mí digamos si baja la popularidad y la gente me saluda menos como que mejor o sea todavía obviamente cuando hay un saludo así de cualquier tipo es muy es agradable y uno lo agradece con amabilidad siento que desde que estoy fuera de redes soy más amable porque estoy menos saturado entonces ya ya lo veo porque es que también estar viviendo de la comedia o sea recibir como el calor de la gente en la calle pero que cuando uno publica un cartel la gente no vaya y uno está viviendo de eso es como algo muy raro es un choque muy raro porque uno dice como no entiendo qué pasa no estoy llegando la gente o si estoy llegando la gente pero la gente no compra el producto entonces me quiere pero no lo suficiente como para comprar el producto o me quiere para que les dé el teléfono de tal o cual amigo no sé es raro y también mucho el hater se agarra de eso que como decíamos en algún episodio justamente podcastinando el hater le apunta las inseguridades de uno entonces mucho hater se agarra de eso para decir no es que usted en cada dos salía pero eso solamente por lástima solamente porque era amigo de ellos que ellos sí son los verdaderos comediantes usted no porque la prueba es que ellos han tenido carrera después de cada dos y usted no entonces eso quiere decir que usted simplemente salía en cada dos por lástima y cuando hacía turistiana también como que decían eso y yo como que que mamera que raro estar sometido a esto que igual yo simplemente me metí en esto como porque quería escribir un cuento sobre un comediante un sí ya era como bueno en fin si no es raro es muy raro es raro como bueno no sé si tendrá una respuesta a eso pero me interesa como como se porque a ver a mí a mí me llegan comentarios y yo lo tengo súper claro pero claro al mismo tiempo la repercusión que tenía que tenías tu personaje de Kado no sé 10 millones de veces mayor a la que tiene mi canal de YouTube entonces como se gestiona hay un momento en el que puedas petar o sea puedas petar que claro estoy utilizando expresiones muy españolas en definitiva que como se gestiona una avalancha por ejemplo de hate se habla con otros compañeros se lo lleva a uno como buenamente pueda o como lo hiciste tú pues pues digamos que en principio si es es bastante raro y molesto porque pues así como al hombre o a la mujer que digamos acosa a alguien escribiéndole sin su consentimiento y escribiéndole cosas obscenas y tal así mismo cuando alguien le escribe a uno sin su consentimiento para molestarlo es raro es muy extraño y como que el hecho de que uno se haya originalmente no sino por su propia voluntad como que escogido caminos que lo han aislado de varios círculos porque prefiere estar solo que de un momento a otro haya mucha gente pendiente es raro o sea es raro y bueno uno empieza a asumir bien lo de la gente pendiente para bien y como con cariño y tal pero la gente que lo odia a uno es muy raro porque mucho de la gran parte del público hater son seguidores o sea están siguiendo para ver cómo pueden molestar y es muy extraño ¿no? es ese momento en el que odian tanto algo que no es que tengo que seguirlo porque si no lo sigo me pierdo algo y entonces ¿cómo le he hecho hate? y es como re raro entonces yo ahí tengo como dos teorías es un fan al que uno ofendió mucho y entonces el mal dijo como tengo esas opciones o lo elimino o lo dejo pero entonces uso esto para odiarlo y decidió la segunda un fan que uno ofendió y ofendió desde el punto que dijo como este man ya baila ya lo odio ya lo odio y entonces ahora de castigo me va a doler hater y voy a usar todo esto que se dé sobre él para joderlo o simplemente alguien a quien uno la personalidad de uno no le gusta así como en el colegio uno no le gustaba a X matón porque sí o así como en la universidad uno le gustaba a X profesor o a X porque sí porque sí hay gente que es empática y le gusta a todo el mundo pero la gente que no es empática le gusta a unos le caen bien a unos unos lo toleran otros lo odian literalmente otros les encanta sí o sea todo el mundo tenemos gente que los odia o supongo bueno hay gente que es empática y menos entonces como que hay gente que simplemente es así porque sí y quiere joder porque sí es como no sé eso generó digamos el cierre de Instagram y pues el cierre de Instagram en principio muchos comediantes me lo criticaron diciéndome que pues que era un estúpido y que porque lo hacía que eso me iba a afectar comercialmente y yo decía pero es que no me no me está ayudando comercialmente no veo como me puedo afectar comercialmente si no me está ayudando o sea ese número no me está sirviendo de nada realmente de nada entonces fue como sí no sí como distractor realmente ah claro porque tú tú tampoco imagino que tampoco consumirías Instagram como fuente de no sé para estar enterado de shows o de movidas que a ti te interesen era solo por trabajo no me has comentado sí no y también que empezó a ser un poco doloroso porque digamos que el hecho es que como que gran parte de mis amigos con quienes antes hacíamos varios programas juntos ahora estudiando haciendo programas y como que el hecho de seguirlos implicaba enterarme de cada cosa en una que hacían era como uff sí era como recordarme no lo llamaron a usted no lo llamaron a usted no lo llamaron a usted pero igual le hablan todo bien pero no lo llamaron a usted sí era como sí como eso entonces era como pues bueno ni modo sí era también muy tóxico por eso digo que fue más por salud mental y como que yo prefería digamos hay gente que me decía venda la cuenta pero yo decía no igual tampoco quiero que la gente buena onda que sí estaba afiliada o como que me seguía por buena onda se vaya a someter al hecho de que ahora tiene un nuevo un nuevo nombre o una nueva razón social o que alguien vaya a empezar a traficar con esos datos para algo entonces dije no voy a renunciar al dinero y simplemente la voy a cerrar no voy a venderlo ni nada y ya porque si es como digamos si uno se va de un sitio dando un portazo pero antes de dar el portazo se devuelve y se asegura de que todos pidan su Uber para sus respectivas casas y lo paga pero igual se va entonces es como ¿qué? se está viendo muy raro qué raro no hay que irse así pum Batman a la Batman o sea cuando volteas a mirar ya no está ya no está y no se sabe por qué bueno pues nos quedaremos con esa última reflexión cuando cuando uno se va hay que irse como Batman tal cual bueno David yo no sé hemos tenido aquí una charla desde mi punto de vista bastante interesante se han hablado cosas que no hablamos en las otras dos veces que hemos hablado y bueno antes de ir yo quería no sé si si quieres dejar un último mensaje de dónde encontrarte de si si estás haciendo algún tipo de 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 proyecto del que podamos estar enterados para tenerte un poco bicheado o prefieres que como ermitaño te dejemos tranquilo y y en y en el retiro pues si suene ridículo yo sigo insistiendo en hacerle promoción propaganda a rayones de cine porque me parece chévere yo sé que no todo el público está interesado en el cine pero la gente que está interesada en el cine pues de pronto le sirve la información de escuchar un podcast de comedia o sea no de comedia más como de conversación de entrevista pero también de anécdota absurda sobre cine entonces como que bueno en fin y de hecho quería decirle a Porto que al fin vamos a hacer un episodio de cine español más específico o o no te suena tanto me estás preguntando si 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 que si te animas a hacer un otro episodio sobre cine español porque siento que hacer un episodio sobre cine español sin un español es como hablar de de afrodescendientes como sí sí no sé no sé pero pero en en rayones de cine dices sí en rayones de cine sí claro sí sí claro mientras no sea un martes o un jueves pues perfecto ah ok pero digamos tienes algunas por ejemplo este man Rodrigo Sorogoyen reciente que la ha petado con esta de Asbestas ¿no? la película Asbestas Asbestas sí el gallego sí 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 lo hombre sí eso planteame la idea del del programa en sí sobre lo que sea y lo hacemos lo hacemos claro que sí yo creo que un monográfico de pronto algún director que tú sientas que te guste mucho Españolete sería rebueno abordarlo así vale 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 sí sí bueno ahí miramos bien entonces no me digas de hacerlo mañana pero para en algún momento para poder preparármelo bien y tal y perfecto dice ¿dónde está ese podcast? pregunta rayones de cine Spotify está en Spotify Spotify y la gente también puede ver un podcast que es si es un poco teniendo más a la comedia pero ya con gente más grande gente cuarentona que se llama Doña Estéreo Doña Estéreo Doña es como señora dicho de una manera muy muy chavacana digamos y tenemos un podcast donde charlamos y ahí dice ese sí está en mi canal de YouTube y en mi canal de YouTube subo cosas realmente sí o sea estuve subiendo su canción hace un tiempo pero pero mi idea también es como seguir por ejemplo en algún momento hacer un clasificado números seguir con la serie clasificado o sea yo todo ese material lo tengo yo no puedo editar tengo vermis sobre todo simplemente es como como que cuando tenga el tiempo lo haré el documental de Malangas como que hay proyectos que se pueden mover en el canal aprovechando el público que queda me parece bien y sí si en algún momento se puede hacer stand up de pronto se podría hacer pero es que sí no veo industrialmente como pero bueno pero bueno que de alguna forma u otra en alguna plataforma u otra estará Davis en algún momento está ahí aparece de vez en cuando para hacer un podcast aquí quizás un clasificado por allá está presente se ha ido de Instagram pero está presente no y además que si hay un formato pero es un formato muy raro que se llama la perra del podcast y es que yo hago podcast gratis con cualquiera que me lo ofrezca o sea soy la perra del podcast entonces con ese hashtag la perra del podcast se han hecho algunos podcasts que obviamente nadie ve aquí en Bogotá pero es el formato entonces si algún españolete tiene algún podcast sospechoso y quiere un invitado raro yo digo que sí a todo bueno aquí aquí estaban preguntando en el chat estaban preguntando que por qué Davis le da visibilidad a los colonizadores así que no sé yo si es no esa discusión de colonizadores no de hecho no de hecho pues a mí me parece importante el cine español porque es es un cine de muy alta calidad y hay varios cineastas como pues desde los noventeros Amenábal Almodóvar Urbizu que es previo Chicho Iván Cerrador y toda esa gente los Bardem o sea como que es una tradición de cine muy duro y los españoles saben narrar bien saben narrar buenas historias y son buenas historias narradas en nuestra lengua y en la encía sí como me parece chévere realmente sí aquí sin embargo se desprestigia bastante el cine español aquí en España como que ¿ah sí? sí sí aquí hay una imagen de cine español como el cine español como antes se decía vamos a ir al cine vale vamos a ver una película pero no será española ¿no? española no o sea es como que el cine español tiene una imagen bastante y eso ha bajado menos hoy día pero sigue estando tiene una imagen de cine de baja calidad de malo sí 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 sin embargo hay obras maestras que bueno y personajes históricos que son pues piezas fundamentales en la evolución del cine por supuesto pero sí 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 curioso yo creo que es un poco eso de que nadie es profeta en su tierra ¿no? como que imagino que en ciertos casos pasará también en Colombia que lo propio como que gusta menos ¿no? no sé si sí pues de hecho hay una película colombiana que está nominada al Goya y todo el mundo la estaba tratando re mal hasta que la nominaron al Goya y como ah no obra maestra perdón obra maestra obra maestra se llama La Jauría La Jauría sí no pero igual gracias a los Goya yo conocí por ejemplo Orbisu a No Habrá Paz para los Malvados en 2012 yo no lo hubiera conocido si no hubiera ganado el Goya mejor película y a bueno a este man Trueba ese y a otros ¿no? que pero entonces los Trueba los Trueba los Goya son muy conocidos allá en España o sea la gente los celebra como si fuera el Oscar español o eso es solamente una categoría de la prensa no no a ver la gente para no o sea me refiero el día de los Goya no es que toda España esté viendo los Goya pero sí que hombre son los Oscar españoles y en ese sentido sí como para la gente que le interesa un poco el cine sí que está en la onda y bueno y al día siguiente abre informativos con la película ganadora y tal pero bueno un partido el partido de hoy de España contra Marruecos tuvo más audiencia que los Goya seguro no pues claramente el fútbol el fútbol yo sí tengo un problema con el fútbol no fue con el fútbol pero bueno te iba a decir que podríamos hacer un episodio hablando de los Goya en general o hablando de Bollero yo no sé cuál es la percepción de Bollero allá se conoce mucho Carlos Bollero el crítico del país no es que la crítica de cine tampoco es como un fenómeno en sí sabes me resultaría más interesante quizás eso o hacer un monográfico o quizás hablar sobre los Goya en general puede ser interesante sí exacto es que un tema español con alguien que sepa hablar en españolete o sea españolete ya el combo el combo sí ya no es que el combo el dominimo porque sí o sea como que hay un amigo que sabe mucho de Sorogoyen y es fan de Sorogoyen aunque no ha visto lo que hicieron ahorita de historias para no dormir que hicieron como una especie de temporada reboot remake de historias para no dormir usando a Paco Plaza a Rodrigo a Vigalondo y a este otro man para que dirigieran episodios que ya había hecho Chicho antes y bueno hay uno de Sorogoyen ahí re brutal muy brutal el hijo de madre muy brutal y bueno como que el man lo íbamos a hacer y luego como que yo pensé no es que el man es costeño y no o sea un costeño hablando de cine español es muy raro en cambio un español hablando de cine español así diga no tío yo no he visto nada Alex de la parroquia ¿quién es ese? Alex de la parroquia es buenísimo no 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 pues quedamos quedamos en eso quedamos en eso pero entonces te iba a decir que medio usamos para contactarnos más seguido porque si no fuera porque me dio por escribirte por YouTube no logro hombre te paso mi Whatsapp pero te lo pasaré por susurro por el por el mismo por el chat de Twitch ¿vale? eso de una y ahí quedamos para coordinar lo del podcast bueno pues muchas gracias por recibirme aquí entonces muchas gracias a ti teníamos esta charla pendiente desde hace meses diría yo y bueno con un par de problemitas iniciales por mi parte pero se solucionaron y a la gente que que nos está viendo que aguantó mientras solucionábamos todo muchas gracias espero que os haya gustado esta charla que hemos tenido aquí con Davis que os haya sido entretenida probablemente la resuba en YouTube porque yo creo que que hay cosas bastante interesantes sigo firme dicen por ahí perfecto y nada chicos yo voy a cerrar también stream aquí son ya casi las 12 de la noche y nada Davis espero que hayas estado cómodo y quedamos la próxima en Rayones de Cine entonces de una sí hay cuadramos para entonces ir a Rayones de una muchas gracias por prestarte para la guachafita el tirón chicos nos vemos el jueves chau